Más información www.mesmerism.com 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 afectados pues traten de tener pues tiempo tiempo de sobra porque si se van a llevar un ratito un ratito para acá este les comento si también otras otras personas se quejan pues de de qué los negocios los negocios están siendo afectados porque pues por lo mismo no no pueden no 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 se acerca la gente pues vamos porque siguen los trabajos aquí en la avenida en la avenida camarón sábalo otra gente se quejan porque en plenas vacaciones dicen este la verdad que sí parece que parece que le atinan a o parece que lo hacen a drede en plenas vacaciones pero bueno los trabajos siguen esperemos que al final de cuentas sean para bien este que concluyan como debieron ser planeadas y al momento pues así la situación aquí en la avenida camarón sábalo muchas gracias a todas las personas que nos están viendo muchas gracias ahí antonio durán manuel guisar este cris pues sí lo que comentaba hace un momento en plenas vacaciones se le ocurren buen punto de vista este carlos labrada dice esta zona es un cuello de botella fíjate que sí pese a que no que no hay obras aún cuando no hay obras pues si esta parte allá por ahí de las 12 de la tarde pues se vuelve la locura no se vuelve a la locura y bueno en todo mazatlán he notado que en mazatlán pues ya a todas horas hay tráfico ya la verdad que no se puede circular hay que salir con tiempo de sus casitas hay que tener tiempo de sobra pues para poder lidiar con esto con este problema que es el tráfico vehicular jose luis ávila dice en eeuu lo hacen de noche pero la hueva está cabrona en el puerto dicen dicen por ahí nuestro amigo jose ávila pues bueno mira unos unos comentan que pues igual una con otra no si lo hacen en la noche pues igual no dejan dormir entonces pues es una es una lo hacen de noche o sea lo hacen de noche los Gracias. Gracias. No vemos autoridades de tránsito, eso es lo que sí no vemos, hay que decirlo, no vemos autoridades de tránsito, no vemos ninguna autoridad de tránsito, pero pues como les comento, miren, ahí se está haciendo otra vez ya el cuellito de botella, camiones grandes también pasan por aquí, y bueno, saludos a toda la gente que nos está escribiendo. Gracias, amigo Julio López, ¿qué tal? Buenos días, aquí anda Don Pepe, saludos para él. ¿Qué pasó? Pues aquí seguimos Don Pepe, les comento pues que... Que siguen las obras, están preguntando si va a haber reencarpetamiento en esta zona. No, no, no va a haber, de momento no hay información en ese sentido, sino simplemente pues esta obra que es, como lo comentamos al principio, un saludo para Juárez, allá nos dicen los turistas, que ahí nos están saludando con la mano, es una introducción de una nueva línea de agua potable por la constructora Vicasa, y bueno, esto es a petición de la responsabilidad de Jumapán, Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán, agua potable, más agua potable para la zona dorada, la zona turística, a lo mejor nos van a reclamar los de las zonas humildes, las colonias populares, van a decir, y a lo mejor justificar razón, hey, no nos mandan agua a las colonias populares, pero si están metiendo más tubería, más gasto, más millones de pesos, para la zona bonita, la zona dorada, tienen razón los que se van a quejar, porque seguramente nos van a llegar ahorita las peticiones, los llamados a nuestras redes sociales, a Sinaloa en línea, que le estamos transmitiendo en vivo, porque en efecto muchas veces se quejan de que el agua, siempre hay agua en la zona dorada, y poca, muy poca, o casi nada, o nada, en las colonias populares. Pues no sé, Erick, nos vamos, nos retiramos, ¿qué nos dice la gente? Hay mensajes, hay saludos, ¿qué pasó? Ah, bueno, Pepe, no lo vayan a remangar ahí, porque ya no hay refacciones para usted, muchas gracias, amigos de Sinaloa en línea, un pequeño chascarrillo para mi compañero Pepe, que aquí está aguantando los rayos del sol, por ahí están mis compañeros, Rosina Grave y Brian Chambarín, transmitiendo el clima, no sé si ya lo siguen transmitiendo, pero, ¿qué les parece? Si ustedes se enlazan para allá, nosotros vamos a finalizar aquí la transmisión, porque fue una información breve, que tenían que saber, lo vuelvo a repetir, si van a andar por estos lados, vénganse con tiempo de anticipación, de perdido con una media hora de anticipación, siempre es bueno estar a tiempo, porque sí, por ratito se hace el cuello de botella, y bueno, así las cosas hasta el momento, Don Pepe. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, y bueno, muy temprano para decirles buen provecho, pero bueno, si alguien está desayunando ya de tarde, pues buen provecho.